¡Hola! No se va neta. Probante. Bueno, pues ya está, ya estamos aquí. No he cambiado. Si lo he cambiado, tete. 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 eso es endgame por lo que he visto he visto algún vídeo que otro eso es endgame que es cuando se abren las puertas no sé si son 3 minutos o algo así y no sé si instantáneamente caes de un golpe pero caes de un golpe o estaba herido ya vale, ese estaba herido ya pensaba que se me ha ido la pinza pensaba que en el game iban a meter no el permanente se me ha ido la pinza muy fuerte ¿puedes restaurar? ah sí, claro, se restaura el eso es al abrir vale, se abren las puertas y empieza a salir lo del suelo y si tira a alguien se ralentiza o se para y si curas a alguien pues si termina aunque estés saliendo te pilla eso y si estás dentro de una taquilla te sale y te pilla también supongo que le dará los puntos al asesino por asesinato entiendo a lo mejor no no lo sé no sé si le dé los puntos al asesino habrá que verlo eso hay que verlo muy fuerte bloquea motores ok, lo del motor me vi uno bloqueado por un PER guapos vas a salir instantáneamente aunque tengas aunque tengas lo que tengas guapos va a ser heavy esto va a ser muy heavy bueno, han metido fixes balance de gameplay pues yo que sé cosas vamos a jugar ahora tengo un ritual nuevo ahora la puerta de salida con Jake Park con éxito ya pues vamos a jugar como asesino en esta directación todos espectadores muy guapos y muy sexys ellos vamos a jugar como asesino pero no un asesino que yo tengo me voy a comprar un asesino me voy a comprar un asesino se han metido cosas nuevas para esto no puede ser porque esto lo tenían hacer ¿esto es nuevo? ¿cuál? ¿nuevo? esta es la oferta nuevo esto ya estaba esto ya estaba ¿qué dice? ¿qué dice? va eh ya pues ¿dónde estás? ¡pachacho! compranme al pachacho tenemos al pachacho y vamos a jugar y vamos a jugar con el pachacho ¿qué os parece la idea? ahí os parece confundir el pachacho intermedia un asesino estratégico capaz de controlar y acorralar a los supervivientes lanzando botellas de el último acto para crear nubes de gas venenoso que cubren grandes superficies durante un breve periodo de tiempo los supervivientes intoxicados por el gas tendrán la visibilidad y la velocidad en momentos reducidas y desvelarán su posición al toser sus habilidades son desconcierto caulrofobia colorín colorado le concederán bestanjas en los saltos y dificultarán la velocidad de curación y los supervivientes los supervivientes en radio de terror sufren una penalización de un 30% a la velocidad del proceso de curación hostias un vínculo fuerte con el ente desbloquea una gran fuerza tras colgar un superviviente en un vento el siguiente generador que es roto su velocidad de salto aumenta un 5% el ente bloquea 8 segundos los lugares por los que saltes las ventanas se entiende interesante 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 solo bloquea un lugar debido al mismo tiempo el bloqueo solo afecta a los supervivientes vale guay guay nos subimos unos tantos niveles ¿no? y lo probamos y lo probamos con los perks a ver en principio será bastante inútil a no ser que me ponga perks más tochos pero al principio tanto los no el personaje ese porque el personaje está bien sino yo con él seré bastante bastante mejor porque quiero probar mucho más aprovechando que iba a hacer directo bueno me he dicho que voy a hacer directo y luego hago de improba al cachar y aquí estamos y aquí estamos ya que tengo aprovechado ya no está la mejora de acababa hoy la mejora de la red de que usted no me puse a gastar puntos a lo loco lo más probable es que más que todo lo que tengo no es para tener las cuatro motores así tener hitos y así que así está con el otro lado lo que yo ya lo tiene por defecto ¿no? un memento mori no no Fuerza brutal, nivel 2. Sí, esa es la idea, galán. Bien, 10. Colorín colorado, nivel 2. Y eso ya no lo hemos probado todavía. Guay. No te espero. No me desespero, no me basta, no me desnuda la descripción. A ver, por favor. Sería. Vamos a prevenir esto. No, 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 no. No, 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 no. Suena como un... Suena como una... Murmullos. No te refiero. No me mandaron murmullos. Suena como una música de circo. Es como muy laosa. No, mira, murmullos. Insidioso. No me mandaron murmullos. 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 y bueno y no es el nivel 1 1 de primera estaría bastante igual, el colorado, no sé si fuerza bruta, pero el tema de los palés y eso, ya tengo un huevo de cosas, como va esto, a ver, invoca lente para evitar, la aparición de dos cofres, no me voy a poner ni hablar de leche, y de esto, a ver, un líquido durante 30 segundos, ostia, tengo 5, compuesto orgánico, ah, mormullos, ya, ya, no tengo prisa, nada, pero, pues esto mismo, vamos a probarlo, no voy a ponerlo más OP desde el principio, de momento vamos a ir probando y ya está, no voy a ir buscarlo más OP, porque luego realmente no uso, no uso gran cosa, vamos a probarlo y punto, pues seguir subiendo niveles, tengo aquí un note, aquí esto, ver, un note, perdido un note, salgo, es fácil, voy a poner un poco de ivo más OP, y 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 ya estaría entran unas ricas víctimas y y y y y y y y ya pues han entrado muy juntos lo más probable probable lo más probable es que sean premados vale no se ha ido pero tienen mucho aquí lo justo para una pañalada un poco falsa pero bueno y 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 tan chiquitilla la china y 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 charnicero capucero y vamos a ver si entra gente y y he leído lo del concierto ya me he puesto nervioso quería hacerlo bien y lo he hecho mal que soy manco pero soy manco arroba soy manco y 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 me apetece mucho y 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 me apetece matar una partida un gamecito un gamecito y 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 se desconecta eres y 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